En el día de las fechas estamos realizando el acto de apertura de las XXVII Olimpiadas Nacionales y XXV Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía. En el día de la fecha se hace el acto de apertura y estos eventos van a tener una duración de una semana, desde hoy hasta el día viernes. Participan más de un millar de deportistas, todos socios de los distintos círculos de oficiales y van a competir en 18 disciplinas olímpicas. Básquet, vólebol, masculino, femenino, fútbol senior, fútbol libre, ajedrez, maratón, tiro, tiro con arco, natación, etc. Es decir, una semana agitada pero contentos por la convocatoria, ya que promediaremos más o menos 1.300 personas entre deportistas y acompañantes. ¿Y cómo sigue la jornada hoy durante el día? La jornada durante el día sigue a la tarde con el inicio de las actividades deportivas que en el caso de fútbol se va a jugar en el hipódromo, lo que es el básquetbol en el finito germán y lo que es el vólei, el vólebol en el separo. Luego el día de mañana sí ya comienzan las otras actividades por la mañana y por la tarde. Gracias.